Amigos futboleros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar del partido que se llevó ayer a cabo en el Estadio Azteca, el México vs Guatemala. Vamos a estar analizando qué fue el partido, si Guatemala lo hizo bien o mal y el resultado. Sin más preámbulos, empecemos este video. Amigos futboleros, en pantalla están viendo el resumen del partido México vs Guatemala en el Estadio Azteca, que se llevó a cabo el día de ayer. Lamentablemente, perdimos 3-0 ante México. El primer gol, rompiendo la defensa de 5 de Guatemala, llegó por parte de Henry Martín de las Águilas del América. Los otros dos goles llegaron por Orbelín Pineda y Sebastián Córdoba. En las estadísticas del partido, la posesión la tuvo más México, obviamente, con una posición de 74% y en Guatemala un 26%. En los remates al arco, México tuvo 6 y Guatemala solamente 1. Sinceramente, un partido mal planteado por el técnico. Se vieron a todos los jugadores sin garra y sin ganas de buscar ese gol. Si esto no terminó en goleada, fue porque México le bajó el ritmo al segundo tiempo. Hay que ser sinceros, ellos en el segundo tiempo no mejoraron. Muchos, a pesar de este partido, pusieron en duda el puesto de Amarini Villatoro. Sinceramente, no voy a opinar sobre esto, ya que no quiero traer problemas acerca de lo que yo opino o digo. Lo que se espera es que esto no afecte en el partido contra Nicaragua y podamos ganar ese partido y hacer un buen papel allá. Volviendo al tema del partido de México vs Guatemala, fue un mal partido para todos los jugadores y un debut algo malo para Jesús el Chucho López. Aunque claro, en la cancha se le miró el fútbol diferente de donde él viene, o sea, de donde él fue formado. Se nota que a Guatemala le costó estar en el estadio Azteca y eso que no había público. Imagínense, con público no sé cómo hubiera terminado esto. Claro, es un partido amistoso. Y con esto hay que mejorar para las eliminatorias a Copa Oro 2021 y las eliminatorias a Qatar 2022. Como se los estaba diciendo, un partido muy mal planteado por parte del profe Amarini Villatoro. Esperemos que el partido contra Nicaragua se hagan bien las cosas. Y también en este partido puede haber a Amarini que jugadores le sirven y que no. Opinión mía de Gallardo no debería estar ya en selección. Ya se le notó ayer en el estadio que no pudo jugar bien. Así que a continuación les dejo también con la opinión de mi amigo de la mochila austera de México. Y así que vamos con él. Adelante mochila austera, te escuchamos. Mochila, ¿cómo estás? Mi nombre es Paolo Flores de la mochila austera. Muchas gracias a Josué Fuchilero por invitarme a colaborar en este video. Hace unos cuantos minutos terminó el México contra Guatemala. Y pues bueno, voy a dar mi punto de vista primero por México. Vamos a ver lo que viene siendo las estadísticas del partido. Primero, remates 13 contra 3 para favor a México. Remates al arco México 6 contra 1. Posesión 74-26 para México. Precisión de los pases 88-74. Faltas 10 y 11. No hubo tarjetas amarillas. No hubo tarjetas rojas. Tiros de esquina 4 contra 1. En las faltas, señores. En las tarjetas amarillas, en las rojas. Quiero aplaudirle a la gente de Guatemala, a la selección. Iban perdiendo 3-0. Cualquier otro equipo. Y más por lo que es el contacto. Lo que hizo la prensa mexicana. Lo que hicieron muchos mexicanos. Que les pido una disculpa. Es marketing. Hay que saber que el marketing muchas veces de las televisoras es hacer polémica. Y se los digo porque en la Liga MX pasa. Yo le doy al equipo de Tigres de la Liga MX. Pero tanto equipos de Tigres, Monterrey. Son golpeados por muchas veces por las cadenas. Es normal. Es polémica. Quieren marketing. Así que les pido una disculpa. Y aquí voy a hacer objetivo. Los 3 goles de México. Me gustó el primer tiempo. La selección que mostró el Tata Martino. Que es la mexicana. Que lo pueden ver en sus pantallas. Todos estos jugadores andan muy bien en la Liga MX. Hacen goles. Asistencias. Buena defensiva. Seguridad. Es la selección B. La selección entre B y C. Que se presentó en el segundo tiempo. No me gustó. No me gustó. ¿Por qué? Porque no se veía esa hambre de querer pertenecer a la selección mexicana. De buscar un lugar para acatar 2022. Me gustó la contundencia el primer tiempo. El segundo tiempo no. Se pusieron muy, muy, muy a la ligera. Muy, muy a la ligera. Este. Hay jugadores que yo creo que fue debut y despedida con la selección. Otra cosa. Guatemala. Para toda la gente de Guatemala. El México que se enfrentaron hoy no es el fuerte. No estoy levantándome el cuello. No estoy levantando la selección. Pero si pasan al octagonal. Al octagonal final. Se van a enfrentar a México. Y el México que van a mostrar no es el México que está ahorita en el primer tiempo. Se van a enfrentar al México que trae seleccionados jugando en Europa. Y algunos en MLS. Que te voy a decir algo. El Chicharito. Carlos Vela. Alan Pulido. Pizarro. Jürgen Damm. No deben de estar en la selección. ¿Por qué? Porque la MLS nos está afectando como selección mexicana. Mientras la selección de Estados Unidos. La mayoría de su cuadro está en Europa. Así que. Si pasan al octagonal. Que no dudo que de su primer bombo. Como lo podemos ver en la pantalla. Van a pasar. Van a pasar. Fácil. El otro primer lugar. Con el que se enfrentaría. Enfrentarían. Perdón. Sería Panamá. Panamá es un equipo muy fuerte. De mucha movilidad. Ya tiene experiencia en octagonal. Ya tiene experiencia inclusive en el Azteca. Y tiene experiencia contra Estados Unidos. Y contra Canadá. Contra Canadá. Perdón. Contra Costa Rica. Contra Jamaica. Les hacen partidos. Si ustedes. Quieren. Estar. En el octagonal. Voy a ser muy objetivo. Y no me lo tomen a mal. Se los digo. Como. Un buen rival. Como el contrincante. Es. La defensa. Estuvo pésima el día de hoy para Guatemala. Los tres goles mexicanos. La defensa. Se los come. No se. No se ponen en comunicación. Incluso yo pudo ver que hay un segundo gol. A los tres, cuatro minutos después del primer gol. Por comunicación entre defensa y portero. Estaban con miedo. Mucha inseguridad. Muy pasivos. En la CONCACAF no puedes. En la CONCACAF no puedes. Contra México. Contra Estados Unidos. Contra Panamá. Contra Costa Rica. Contra Honduras. Regalar este tipo de balones. Es importante. Es importante. Si pasan a la octagonal. Que le doy un 45% a su selección. Y le doy un 55% a Panamá. Por la experiencia. Aunque Panamá en este momento no está jugando muy bien. Como lo fue antes de clasificar al Rusia 2018. Así que. Tomen en cuenta. Y que la defensa no cubra. Yo vi a la defensa guatemalteca cubriendo más por zona que por hombre. Por eso los goles. El primer gol le comen la espalda. Segundo gol igual. Tercero igual. La central. Estaba perdida. Estaba nerviosa. No se si fue al estadio. No había gente. La altura de la cancha. De la ciudad. No sabemos. Lo que si. Es que. Les deseo toda la suerte. Dentro de lo malo. Lo bueno es. Defogarse con este partido. Es darse cuenta. Yo siempre digo. De lo malo. Siempre hay que tomar lo bueno. Lo bueno es que ya. La selección de Guatemala. Va a poder ver. Que errores tiene. Que no hay que hacer. Hay que recordar. Que la selección. Que se enfrentaron el día de hoy. Es la B. En el octagonal. Te traen la A. Igual. Estados Unidos. Costa Rica. Panamá. Así que. Les deseo mucha suerte. Espero verlos en octagonal. Mi nombre es. Paolo Flores de la Mochila. Usted. Ya lo sabe. Mis redes sociales. Facebook. Instagram. Youtube. Ahí voy a tener la guía. Completa. Para llegar a Qatar 2022. Y pues quiero agradecerle. Mucho a Josué. Fuchilero. Por invitarme a dar. Mi opinión. El día de hoy. Nos vemos pronto. Y muchas gracias. Por escucharme. Los quiero leer sus comentarios. Que les pareció mi análisis. Les mando un saludo. Hasta Guatemala. Amigos. Si les gustó este video. No olviden suscribirse al canal. También activar la campanita de notificaciones. Para que Youtube les avise cuando yo suba un nuevo video. Les estaré dejando en la descripción el canal de mi amigo de la mochila austera. Así que ya saben amigos. Por si se quieren pasar. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dímelo